¡Ay, güey! ¡Villalpamudo! La gente de internet de EstelaTV.com y Noches con Platanito ya están aquí. No hombre, y hoy tenemos una agrupación que están causando revuelo en los Estados Unidos, en toda la República Mexicana. ¡Ellos son Los Nuevos Rebeldes! Escucha esta canción, está muy bonita. Siempre armado y bien montado, con la pistola a su lado, junto de cama, nunca sola a su cuarenta. Por las buenas era bueno, por las malas atacaban y apodaban el demonio de Tasmania. Juan Ignacio, viviste la vida reírse, nunca te gustó despacio y trabajaste sin descanso. Tu transitaste por todos los bulevares, en tu carro un Ferrari, un Lamborghini y un Camaro. Siempre arriba con todita mi cuadriña, y si no me amanecía jugando cuarto semilla. Con mis compadres del alma, con el César y con Polo, los conocía desde que yo estaba morro. A mi hermano Rosalio lo encontró también la muerte y no corrimos los dos con la misma suerte. Mi vida fue mi familia, mis hijos también mi esposa, y mi padre que es Juanito Esparragusa. Por Jalisco, por Pulichi, Monterrey y Cuernavaca me paseaba muy tranquilo con mi raza. Fui tranquilo y divertido, yo jamás fui presumido, yo fui gente con la gente que trabaja. Candelaria fue la virgen que me llevó hasta la gloria, cuando pase de este mundo a ser historial. Padre mío, ahí te encargo a mis cachorros, cuídalos como a tu vida que fueron mi gran tesoro. Los nuevos rebeldes. Así es. Ya no estaré con ustedes en persona, pero deje a mucha gente que de voladas se acciona. Extrañaremos mucho las encerronas y a todos los compañeros que cuidaron mi corona. Importante y elegante de pensamiento brillante, siempre al tanto como lo hace un hombre grande. Siempre fuerte como el hierro, igualito una persona que navega todos los azules de los cielos. Manuel siempre fue mi clave, ya no se oirá por las calles, ni en esteles, ni tampoco en generales. Juan Ignacio Morenito, fui Juan Igní Palmarito, fue mi compa y fui un amigo muy querido. Candelaria fue la virgen que me llevó hasta la gloria, cuando pase de este mundo a ser historia. Sangre azul intravenosa, mi apellido es Parragosa, me despido de esta vida tan hermosa. Me estaba comentando, mi querido Villalpando, que yo soy el que siempre hago las preguntas y hoy a él le gustaría ser el presentador. Entonces, pues son todos tuyos para que los entrevistes. Bueno, Jesús. Dígame, licenciado. Licenciado. Gracias, muchas gracias. Pase usted. Entrevístalos, Villalpando. Este, ¿cómo nace la agrupación rebelde? Ok. ¿Cá está el micrófono? No, está allá. Ah, no, sí está aquí. No, pues este, a base del baterista, mi compadre Eduardo. Los nuevos rebeldes. Ah, perdón. Los nuevos rebeldes. Sí, sí. ¡Y soy rebelde! No, ese es otro, güey. ¡Ah! ¡Tripe, señora, el mismo! No, no vino el otro. No, no vino. Sí, esa va a ser el del baterista, mi compadre Eduardo Najera. ¡No hay nadie! Allá está, compadre. ¡Ah! ¡Ajá! Yo dije, el baterista. Ha ido al baño, ha ido al baño. No nos espantes, cabrón. Yo no me espanté, eh. Así es, entonces, él inicia ensayando y fue, bueno, la intención de hacer nuevos rebeldes fue por medio de su papá, que fue Rebeldes del Norte, que está en el cielo. Entonces, ahí está el legado, ahí está el nombre. Y en honor a Rebeldes del Norte, somos nuevos rebeldes. ¡Eh! Ya, pues ya, ya acabé. ¿Otra? ¡No! ¿En dónde los podemos seguir? ¡Ah, este! ¡Esto qué! ¡Red Diamond! ¡Ajá! Es, es una marca patrocinadora de nuevos rebeldes que, que nos, nos da la mano con, 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 con las botas. ¡Es un gran amigo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un mochilo! ¡Ah! ¿Y cuáles son sus redes sociales? ¿En dónde los puede seguir la gente? Pero no pueden seguir en los nuevos rebeldes oficial, para ir en Instagram también, nuevos rebeldes, para ir en la página oficial de Cosalteco Records. Y en los ísteres personales, para ir en mi compadre Jesús, Tombo Rebeldes, Flaco Rebeldes, Chino Rebeldes, Luisito Rebeldes, y Guayo Rebeldes. ¡Ahí estamos! ¡Ay, güey! ¡Espérame! ¡No! ¡Y faltaron! ¡Espérame! ¡Momento! ¿Qué pasó? ¡Y faltaron mis huevos rebeldes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy bien rebeldes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues no tengo más que preguntar! ¡Pues ya! ¡Despide el programa a todos los amigos de EstrellaTv.com! ¡Pues muchas gracias a todos mis amigos de EstrellaTv.com! ¡Por ver este nuevo musical que tenemos aquí, presentando de los nuevos rebeldes! ¡Arriba el Rosario! ¡Arriba el Rosario! ¡Nos vemos la próxima! ¡Nuevas sorpresas! ¡Ay, güey!